Un avión Boeing 737 arrendado por la compañía cubana de aviación se desplomó al despegar del aeropuerto internacional José Martí en La Habana sin que hasta el momento se conozcan detalles sobre el accidente o las víctimas. El incidente tuvo lugar minutos después del mediodía de este viernes cuando la aeronave que partía rumbo a la ciudad de Holguín en el sureste de Cuba se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto. Se ha confirmado que el avión llevaba una tripulación extranjera y 104 pasajeros, pero por ahora las autoridades no han confirmado si habría sobrevivientes en el lugar, donde ya se encuentran trabajando las fuerzas de rescate y salvamento. Hasta ahora se desconocen las causas que pudieron haber provocado el desplome del Boeing 737, pero al impactarse se produjo una fuerte explosión que originó una densa columna de humo, Notimex.